Defense Devil Número 4 Panini Manga Argumento de Yonin Wan Lotación de Yank Kionil Lo mismo que les digo en En los canvas Recorte, papel Y todo sigue igual Y conocemos Un poco más sobre El padre Seruma Y la niña Júpiter Este tomo está muy lleno de comedia Ya saben De la intriga, del suspenso Tiene de todo Aquí Ida María le dice a Gukabara sobre Lo que siempre ha visto de niña Estos demonios que se le han aparecido Aquí aparecen Unos demonios que quieren Eliminar a Ida María Y a Gukabara Pero después hay una oportunidad De llevarse a la niña A Júpiter Que al final Ahora les quería mostrar algo Bueno ahorita Si este demonios la quiere llevar La defiende tanto Ida María Gukabara Para el padre Pero No es suficiente Lo que les quería mostrar es esto Cuando Se abre el portal Al mundo de los demonios No se ustedes Pero para mi me parece El mismo portal En Bleach Para ir a Que tomaban las espadas Para ir a Hueco Mundo Me comenten si Si les pareció lo mismo Que a mi No se quien Quien copio a quien Pero se parece mucho Después de que se llevan A Júpiter El padre Les dice A Gukabara Y a Ida María Que deben entrenar Para que los dos Perfeccionen Lo que saben hacer Y se complementen Uno con el otro Mientras tanto Vemos como Logran Pasar bien El entrenamiento Estos dos El dibujo Es muy bueno Cada tomo Me sorprende más El dibujo Vemos que Kokabara Va adquiriendo Cierto poder Vemos que Sugal Tishinigami Aparece Vemos un poco más Sobre que está pasando En el mundo De los demonios Y sobre que Legato Está tomando El mando Buenos dibujos De Ida María Aquí se Tiene un momento De debilidad Con Kokabara Le dice Que tiene miedo Del poder Que ella tiene Aunque siempre Ha tenido Tiene una maldad En su interior Aquí vemos Como aparece Júpiter De nuevo En el monasterio Tocó una bomba La cual Sugal Malherido Logra Quitarle Que Kokabara Está más que listo Para Ir al mundo De los demonios Para ponerle Un alto Al legato Y entre A los padres De Júpiter Que díganme Que les parece La historia Hasta donde va Que está apareciendo El equipo De Kokabara Y Damaría Lo que el legato Está haciendo Me parece Que en el tomo 5 Sale Sugal En la portada Así que A lo mejor Sugal va a tener Un papel importante En la historia A lo mejor Ayuda a Kokabara Espero sus opiniones Y Que tengan buena lectura